El cambio en sus países no fue un cambio de golpe. En el sentido de que una dictadura no necesariamente entra de golpe a quitar las libertades individuales. ¿Pudieran comentar un poquito cómo es que poco a poco se fue perdiendo esa libertad? ¿Cómo como individuos empezamos a ver que poco a poco se va mermando? La dictadura castrista es la dictadura más antigua del hemisferio occidental. Solo superada por la dictadura norcoreana, por eso digo, de todo el hemisferio que nos compete. Cuando el movimiento de Fidel Castro, el movimiento 26 de julio, llegó al poder derrocando a otra dictadura, a la dictadura de Fulgencio Batista, llegó con el apoyo del pueblo, de la gente, y sin embargo muy rápidamente comenzó a traicionar incluso a aquellos mismos que lo habían apoyado. Famoso es el caso de Hubert Matos, que estuvo casi 30 años en prisión y que luchó junto a Fidel porque creía en aquellos ideales que muy rápidamente, en realidad, si se estaba bien atento, se podía advertir que la narrativa que había propulsado el movimiento 26 de julio había sido traicionada. Yo creo que una de las primeras cosas que se detectan es cómo se cierra el espacio público, el espacio cívico, la libertad de expresión, cómo no se admiten posturas distintas a las posturas oficiales, cómo se persigue el periodismo, la prensa independiente, que es la mejor arma que tenemos para contrarrestar la ficción totalitaria y autoritaria que estos regímenes construyen, el mito de la revolución cubana, en este caso, que tanto daño ha hecho y que es como un espejo, como una imagen que no permite ver las contantes violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente el castrismo ha hecho a lo largo de las décadas. Yo creo que sucede de una manera muy sutil, siempre en consonancia con una narrativa que justifica o que parece justificar esas violaciones para que tengamos que aceptarlas en pos de un fin mayor o de un objetivo o de una utopía en lontananza que nunca llega, pero que es suficiente para que justificar esas violaciones y que los demás tengan que mirar a un lado. El miedo también es muy importante, la ejemplarización, la prisión, llevar a las personas a prisión o a pena de muerte. En el caso de Cuba, durante los 60, todavía tenemos que contar las personas que fueron sentenciadas a muerte fusiladas sin juicio, pero estamos hablando de miles de personas. Y eso sucede, lamentablemente, y ha sucedido también en el continente latinoamericano, en el que ellos pueden hablar mejor, muy influenciado también por la doctrina del castrismo, por la seguridad del Estado cubano, como si fuera un libro o un manual de cómo transformar una sociedad democrática en una sociedad autoritaria, que realmente se hace muy fácil, más difícil es después volver a restaurar la democracia. Por eso siempre hay que estar muy atento a estas señales. Quisieran elaborar alguno de ustedes, tal vez incluyendo el cómo es posible que un pueblo al principio apoye este tipo de cosas. Y también si pudieran elaborar un poco en cuanto a cómo inclusive, viviendo bajo una dictadura, hay personas que siguen apoyando a estos dictadores. Yo creo que otra cosa de la que hay que estar pendiente, o sea, hablabas del miedo, del terror, también hay que estar pendiente del populismo. Tener mucho cuidado con el populismo. Entonces yo creo que una de las formas que tienen estos sistemas, estos regímenes para penetrar en el poder también es el uso del populismo como una herramienta. Esta venta de ideas y ahí va alineado con estos liderazgos mesiánicos que hay gente que sigue creyendo en ese tipo de cosas. Entonces unas cosas son la segregación social. Y poco a poco se van penetrando en la sociedad. Y lo que decía Carolina, lo hacen de manera muy fácil porque siguen un patrón. Yo recuerdo que al principio de los años 2000, en Venezuela, Chávez empezó con el expropiese. Y Fran Brito murió haciendo una huelga de hambre porque le expropiaron su empresa que tenía que ver con alimentos y todo esto. Y nosotros vimos como un hecho aislado lo que le estaba pasando a Fran Brito. Pero eso representaba la crisis alimentaria más grande de nuestra historia. Era Fran Brito. O cuando Chávez se llevó a presión a Simonovi o a la U.S.A. Funi. Eran ellos que están allá lejos, los que estaban siendo presos. Entonces, cuando vean un atisbo de anomalía, cuando se llevan a una persona presa arbitrariamente, cuando expropian, cuando coaccionan las libertades, ahí está empezando el manual. Y muchas veces el populismo, a través de las regalías, a través del adoctrinamiento, penetra en los hogares, muchas veces más vulnerables, para que estas personas se conviertan en adectos de una ficción que no existen y dividen y generan riña entre las sociedades solo por ellos mantenerse en el poder. Donde lo único que tienen que cumplir son sus propios intereses. Entonces, yo creo que el populismo, el miedo, el terror son las cuestiones en las que tenemos que estar muy pendientes porque es así que llegan a penetrarse en el poder. Yo tengo 23 años y si de algo estoy seguro es de que se camuflan por debajo, las dictaduras se camuflan como democracia. Hay que tener mucho cuidado porque a través de la votación intentan ratificar y ratificarse a ellos todas las situaciones que a ellos les dé la gana. Nosotros, como bloque opositor de todos los regímenes de Latinoamérica, hoy en Bolivia vemos constantes violaciones a los derechos humanos, vemos encarcelamientos injustos, unas elecciones judiciales que solamente se utilizan para ratificar a los operadores de justicia que a través de los operadores políticos ejercen una presión sobre ellos. Entonces, se acaba la independencia de los poderes. Los poderes, órganos que tienen que ser separados son cooptados por estos gobiernos. Son constantemente rellenados y meten a su gente, a las personas, para que ellos puedan determinar qué es y qué no es justicia. Es por eso que en nuestros pueblos latinoamericanos no solamente el poder político está sobre el poder judicial, sino que hay una intromisión constante de todas las autoridades de gobierno y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Todos estos gobiernos populistas se intrometen en la justicia y en todo lo que le perjudique al pueblo. En las respuestas mencionaron adoctrinamiento, mencionaron este adoctrinamiento a la juventud, el adoctrinamiento a personas vulnerables. ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes para que la juventud que tenemos aquí el día de hoy no caiga en esas mismas trampas? La universidad tiene un... El primer día que vinimos nos hicieron un recorrido por la universidad. Aquí hay un pasillo que dice... No voy a citar porque no acuerdo completamente, pero dice, pregúntense por qué. Pregúntense por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sean incómodos, sean disruptivos. Que no venga nadie y les diga, esto lo tienen que hacer. Ellos siguen manuales, no sigan ustedes manuales. Siempre pregunten por qué. Si les incomoda, hagan ruido. Publíquenlo. Digan lo que piensan. El secreto de ellos es que no puedan decir lo que piensan. Es callarles la boca. Estos regímenes se alimentan del miedo y del silencio. No hagan silencio, hagan ruido. Obviamente ustedes han vivido experiencias sumamente traumáticas. Creo que la pregunta que todos tenemos aquí es ¿cómo pueden sobrellevar este tipo de experiencias? ¿Qué los motiva a seguir adelante? Cuéntenos un poquito de esto. Mucha gente expresa su solidaridad y su soporte, la fortaleza a través de los abrazos. Esta vez nosotros nos sentimos apoyados por todos ustedes al estar aquí con solamente su presencia. Porque nos da mucha fortaleza a nosotros para seguir y mostrar al mundo lo que está sucediendo en nuestros países. Así como en Cuba, así como en Venezuela, sienten el apoyo de la gente. Nunca es suficiente dejar de apoyar a estas personas que luchan día a día por una democracia y por nuestra libertad. Tenemos que saber que en estos momentos son momentos difíciles lo que está pasando en Latinoamérica y Cuba. Pero ustedes nos dan la fortaleza para seguir y eso es muy importante. Gracias. Yo les preguntaría, ¿cómo podemos nosotros apoyar a un preso político, a un activista? ¿Cómo uno desde afuera, desde una posición en la cual vivimos cierto privilegio de vivir en libertad y muchas veces lo tomamos por hecho, ¿cómo podemos nosotros apoyar? Yo creo que es muy complicado, es muy difícil porque a veces pudiésemos así, bueno, publiquemos por redes sociales, eso agrega mucho valor, muchísimo, muchísimo valor y yo creo que la primera forma de ayudar es visibilizándolo, pero sobre todo es dimensionándolo, es entendiéndolo a profundidad. Yo creo que el primer reto y creo que parte de la esencia de este tipo de encuentros es que los derechos humanos no los banalicemos. Es que si salimos de aquí viendo los derechos humanos de la misma manera como lo vemos, cuando entramos, no necesariamente estamos agregando valor a la lucha, el valor está cuando le repetimos a otro todos los días que hay gente en nuestros pueblos, en nuestra región, que están sufriendo esto. Yo creo que si estos regímenes torturan sistemáticamente, nosotros tenemos que contar historias de manera sistemática, todos los días, todos los días levantar la voz y no cansarnos, porque el cansancio también es una herramienta para que ellos se perpetúen en el poder. y perpetúen en el poder es ir tomando cada vez y cada vez más la región. Cuando nosotros hablamos de Bolivia, Cuba o Venezuela o Nicaragua que está viviendo esto, esto empezó en Cuba y así va. Entonces, yo creo que una cosa, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que no estamos exentos, que eso nos pase, a pesar de que tenemos privilegios de libertad, pero es generando conciencia la mejor forma que nosotros tenemos para ayudar a los otros y la mejor forma de generar conciencia es decir lo que pasa. Hoy ustedes se van con el mensaje de que en América Latina se tortura y se tortura para que unos pocos se quieran mantener en el poder y por eso son capaces de asesinar a las personas. Digan las cosas por su nombre. Asesinato, tortura, violencia sexual, crímenes de lesa humanidad. Digan las cosas por su nombre. Hablar y decir las cosas por su nombre es una gran forma de ayudar. Carolina, mencionaste que obviamente la dictadura de Cuba la tenemos desde los 50's, Venezuela ya lleva más de 20 años, Bolivia han estado luchando ya por varios años con este tipo de situaciones. ¿Qué ven para el futuro de sus países? ¿Ven una luz al final del túnel? ¿Qué creen que va a pasar? Uno siempre tiene la esperanza de repente despertarse algún día y escuchar la noticia de que esta tiranía ya llegó a un fin. La dictadura se va a caer y se va a caer porque la vamos a tumbar. No solo vamos a tumbar una dictadura porque se trata de algo más profundo que es construir la democracia. Y mi mensaje, sobre todo a los más jóvenes, es que nunca den la democracia por sentado. La democracia es una cosa que se pelea cada día incluso dentro de sociedades democráticas porque está acosada todo el tiempo, por la confusión, por la polarización, externamente, internamente. El paraíso de los autócratas es la normalización. Eso está pasando ahora en Venezuela. Eso ha pasado en Cuba durante muchísimo tiempo. Los tiranos quieren ante el mundo aparentar lo que no son. Y otros gobiernos, los gobiernos libres del mundo, a veces caen en ese juego. Lamentablemente por intereses que son espurios, a veces son intereses económicos. A veces son intereses de cosas que ellos llaman la pragmática de lo político. Ese modelo nos ha llevado, por ejemplo, a la guerra en Ucrania. Y esa permisibilidad o esa condescendencia que durante décadas se ha tenido con Putin, con Xi Jinping. Y mira dónde nos ha llegado, ¿no? Los tiranos se empoderan mientras nosotros hacemos silencio. Ninguna dictadura, ni de izquierda, ni de derecha, ninguna, puede ser permitida. Ninguna es admitida. No podemos ser complacientes con ellas. No podemos darle poder con nuestro silencio y con nuestra complicidad. Nunca la demos por sentado y nunca dejemos de condenarlas. Donde estén, tengan el signo político que tengan. Al principio tu respuesta mencionaste que la libertad es algo por la cual tenemos que luchar todos los días. Yo tal vez lo llevaría un poquito más allá. Cuando tuvimos la inauguración de UFM Madrid, Jiménez Los Santos, uno de nuestros invitados, mencionó que la libertad está perdida siempre y tenemos que luchar todos los días para volver a recobrarla. Hoy, en nuestro país vecino, El Salvador, se comenta que muchos ciudadanos sin crímenes son encarcelados, ya no solamente mareros. ¿Ven algún parecido con algo que pudo haber pasado en sus países en algún momento? Lo que decía Carolina es muy clave y es que no se puede permitir que en ningún país se violen los derechos humanos. Las condiciones en las que están los presos en El Salvador son condiciones inhumanas y degradantes. Esas son violaciones a los derechos humanos y ningún país, ningún gobernante puede hacerlo. Pero sí hay muchas similitudes. La tortura, el encarcelamiento, la arbitrariedad pasa en nuestros países y está pasando en las personas que están siendo detenidas. Hay similitud. Esa es la respuesta. Sí hay similitud. Aquí tenemos una pregunta altamente votada. ¿Y básicamente es que si después de vivir este sufrimiento o de haber visto este sufrimiento en sus seres queridos, le tienen miedo a la muerte? ¿Le tenemos miedo? A la muerte. Yo voy a estar en la cárcel, pero prefería morirme que estar ahí. Entonces, perdón, no sé si querían responder ustedes primero, pero yo prefería morirme. Y no sé si le tengo más miedo a que ellos sigan en el poder y sigan más personas viviendo lo que yo viví a morirme. O sea, ya creo que cuando estamos aquí y nos paramos enfrente, esto no es solamente un mensaje a ustedes, esto también es un mensaje a los tiranos, ellos están dispuestos a asesinarnos. Entonces, yo creo que cada vez le perdemos más el miedo a la muerte y aumenta la euforia porque le saca a esa gente del poder. Entonces, esto, por un lado, te fortalece porque es tanto, tanto, tanto lo que te quitan, que como decía la foto, no, te quitan hasta el miedo. Entonces, morirte también pasa a ser un segundo plano cuando estás luchando contra dictaduras como esta. La muerte es una cosa que está garantizada para todos. Yo creo que el énfasis no debe ser en la muerte. Todos vamos a morir un día. El énfasis debe ser en la vida y en lo que hacemos cada día, cada segundo, con nuestro tiempo. Y yo creo que hay muy pocas cosas a las cuales ofrecerle mejor ese tiempo que a la causa de la libertad. Gracias. Todas sus convicciones que tienen establecidas, porque eso es lo que nos hace salir adelante. Yo les diría algo muy sencillo. Nunca se queden callados ante la injusticia. Nunca permitan la injusticia. Porque un día, eso que a lo mejor, al parecer, no tiene que ver con uno, termina devolviéndose. Allá donde vayan, allá sea lo que vean, hablen, levanten su voz si ante ustedes se comete una violación de derechos humanos. Los derechos humanos deben de ser el centro de todas las decisiones políticas. Cuando es así, sucede el crecimiento económico, no necesariamente al inverso. Hagan de los derechos humanos el centro de sus decisiones y exijan también que sean el centro de las decisiones políticas de su gobernante. Yo brevemente les diría que no desaprovechen este privilegio. Yo creo que muy pocos de nosotros, que muchos crecimos en estos regímenes, tuvimos la dicha de que nos presentaran las peores atrocidades que se cometen en el mundo. Y como nunca nos las presentaron, nos tocó vivirla. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad. Sean muy curiosos, cuestionense. Y no dejen que ningún régimen, que ningún político coaccione su libertad. Y si creen que la están coaccionando, siempre, siempre repítanse que no se pueden permitir que ellos entren ni en su mente ni en su corazón. No permitan que entren ni en su mente ni en su corazón. La tortura y los dolores físicos pasan. Si entran en su mente y entran en su corazón, perdimos la batalla. Y aquí no estamos para perder la batalla, porque nuestra batalla es la libertad. Gracias. 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 Gracias.